Me gustaría darle el micrófono a Alejandro Monroy. Alejandro es un gran amigo, es una persona que siempre está en disposición de dar, en disposición de ayudar a las personas. Él ha sido coach empresarial por más de 10 años, ha tenido una carrera intachable en todo este ámbito. Así que, de hecho, ya capacitó a más de 25 mil personas alrededor de Latinoamérica. Me atreve a decir que más de 50 multinacionales diferentes y que él hoy esté dando de su tiempo para poner un granito de arena en el desarrollo de cada uno de nosotros, pues es realmente algo completamente impresionante. Entonces, de entrada, pues, Alejandro, mi hermano, muchas gracias por tomarte el tiempo, por tomarte el esfuerzo de estar acá con nosotros. Sé que todos tenemos cosas que hacer en esta cuarentena. Pero realmente el tenerte con nosotros acá es algo indiscutiblemente sensacional. Así que, Alejo, te doy el micrófono y démosle la bienvenida a Alejandro Monroy. Bueno, hola, un saludo muy especial a todas las personas que se conectan en este mediodía, en esta mañana, en esta, bueno, en esta tarde, dependiendo de donde estés. Lo primero que me gustaría es darle un saludo a todas las personas que se están conectando con nosotros a esta hora. Que alguien por ahí me confirme en el chat o que haga así, manito, aunque hay tanta gente que la verdad no puedo ver mucho, si me pueden escuchar. Y lo primero que les quiero pedir es, bueno, qué chévere saber con quiénes estamos. Con quiénes estamos. Entonces, desde donde te estás conectando, colócalo ahí en el chat rápidamente. Voy a verlo ahí como rápidamente, rápidamente. A ver, veamos, tenemos Medellín, Cali, Mosquera, oh my God, no, también se va rápido, Nicaragua, Ecuador, Costa Rica, Bogotá, Caucasia, Santander, Atlántico, Buga, bueno, Colombia por todo lado, México, ok, Perú, por supuesto, New York, Valledupar, Londres, oh my God. América, bueno, Armenia, Dinamarca, Dios mío, wow, Nicaragua, un saludo especial para toda la gente de Centroamérica, Barcelona, Portugal, bueno, Dios mío, tal vez somos unos, no sé, no sé, 8 o 10 países en este momento conectados. A ver, puede haber casi 400 personas, casi 400 personas en este momento de la sala. Y bueno, pues me honra, me honra un montón poder estar compartiendo con ustedes este espacio. Para todos los que no nos conocemos, pues mi nombre es Alejandro Monroy, pero el 99% de la gente que me conoce me dice Alejo y me encanta. Los saludo hoy desde Cali, deseándoles a todos, por supuesto, que se estén cuidando y sobre todo que este tiempo lo estés aprovechando para lo que realmente debería ser y es conectarte con tu nueva versión, con tu mejor versión, con tu versión 2020. O yo diría que esto es algo así como versión 2.0 de todos, porque tengo clarísimo que en este momento la vida nos está invitando a cosas nuevas. La vida nos está invitando a cosas nuevas. El resumen de cómo aparece este curso en mi vida. Si me has escuchado alguna vez, pues habrás un poco de mi historia. Han sido ya casi 20 años de estar compartiendo herramientas para que la gente tenga una vida extraordinaria. Es mi pasión, es lo que más me gusta. También es mi profesión. He tenido la oportunidad de hacer esto presencialmente para un poquito más de los que dice Álvaro. Han sido más de un millón de personas entrenadas uno a uno en 10 países del mundo. Ha sido una experiencia increíblemente chévere. Pero pues bueno, otro día contaremos un poco más de mi historia porque hoy es el inicio de 5 días de reconexión, de reconfortarte, de reescribir tu historia, de resetearte emocionalmente y de aprender estas habilidades que te van a permitir que en el 2.0 de tu vida, o sea, cuando todo esto pase, o es que de hecho esto ya está pasando, porque todo este cambio interior está ocurriendo. En ese 2.0 de tu vida, la verdad, haya resultados que tú quieres. Cuando a mí la gente me pregunta, bueno, ¿usted qué hace? Alejandro, ¿y usted a qué se dedica? Yo siempre digo esto. ¿Usted conoce gente que el 31 de diciembre, el 31 de diciembre, el 31 de diciembre, a las 12 de la noche? ¿Ustedes se acuerdan que estaban haciendo el 31 de diciembre de 2019 a las 11 y 59? ¿Sí? ¿Se acuerda? Si usted se acuerda, escriba así. Si usted se acuerda, escriba así en los comentarios. ¿Se acuerda que estaba haciendo el 31 de diciembre a las 11 y 59? ¿Sí? Bueno, pues, cuando son las 12 de la noche, la gente se da el abrazo. Si es caleño, como yo, dice, feliz año, no feliz año, sino feliz año. Así decimos aquí en Cali. Y la gente empieza a hacer cosas. Mejor dicho, empiezan con sus rituales, ¿no? ¿Qué rituales conoce usted? Por ejemplo, aquí me dice Sandra, comiendo uvas. ¿Qué hace la gente normalmente a esa hora? ¿Sí? ¿Qué hace la gente a esta hora? Escriba, le dice, la gente, bueno, dicen por aquí, Franco, se visten de rojo. Aquí, yo no sé, aquí en Colombia, en Cali, la gente se viste con calzones amarillos. ¿Sí? Sacan la maleta para viajar, ¿no? Entonces, obviamente, la gente arranca la maleta, se hacen nuevos propósitos, come uvas, lentejas, queman el año viejo, hacen las declaraciones. Y la mayoría de la gente dice algo así como, este año sí. Este año sí, ¿no? Y empiezan las promesas, las promesas, las promesas de nuevo año. Entonces, la gente, ¿qué es lo que normalmente se promete? ¿Y cuál es la promesa más común que usted ha visto? ¿Sí? Por lo que lo hay, ¿cuál es la promesa más común que usted normalmente ha visto? Entonces, la gente dice, este año sí ahorro, este año sí voy a adelgazar, este año voy a buscar mi empresa, este año estudio, este año hago aquí, este año dejo la carne roja, dejo tres amantes que tengo, dejo el cigarrillo, dejo el mal genio, este año cambio de trabajo, este año lanzo mi emprendimiento, este año organizo el closet, este año salgo de deudas, bueno, este año, este año sí, 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 este año. Y sacan la lista de un montón de cosas que llevan como 14 años más o menos ahí. ¿Sí? Y la gente dice, este año sí, porque esto va a ser año nuevo, vida nueva. Sí. Y la realidad, usted ya lo sabe, tú ya lo sabes, es que para la gran, 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 gran mayoría de las personas, la gran mayoría, todo termina siendo año nuevo, vida vieja, porque al cabo de menos de 30 días están haciendo las mismas cosas. Sí. Entonces, la gente se promete año nuevo, vida nueva, al final termina teniendo año nuevo, vida vieja, y le parece que no pasa nada, porque el siguiente año, a las 11.59 de la noche, está esperando, y cuando son las 12, se da el abrazo, dice otra vez, feliz año, este año sí, y vuelve y se promete las mismas cosas que se prometió el año pasado y no las cumplió. Entonces, cuando a mí alguien me pregunta, Alejandro, ¿usted qué hace? ¿A qué se dedica? Yo lo que suelo decir es, mire, ¿Usted conoce gente que dice este año sí y al final no? Sí. Ah, ok. Yo me dedico a entrenar personas que están comprometidas, ¿sí? Para que cuando ellos digan, este año sí, adivinen qué, sí. Para que cuando digan, este año sí, pues sí, pasan cosas. Y eso implica nuevas habilidades. Yo creo que uno tiene que ser muy ingenuo, ¿sí? Muy ingenuo para que su estrategia de progreso sea, de verdad, arrastrar la maleta, para que la estrategia de progreso sea comerse las uvas, para que la estrategia de progreso sea guardar un dólar dobladito con escarcha en la billetera, ¿sí? Para traer abundancia a su vida. Y yo no digo que los rituales estén mal. De hecho, yo los hago y a mí también me gustan, ¿sí? Eso no tiene nada de malo. Lo malo es que si eso es la única estrategia, usted lo que está haciendo es soñando, soñando, pero no más, ¿sí? A mí lo que me gusta es tener un plan estratégico para que las cosas pasen y me dedico profesionalmente a eso y he trabajado con muchas personas, con muchas empresas y me dedico a eso básicamente porque hace como 20 años yo cuestioné el plan que a mí me mostraron y lo cuestioné porque la gran mayoría de las personas que yo veo que siguen el plan de trabajo, de estudio, de trabajo, de ese gusto, como pueda, y confíe en la pensión, esa gente no tenía la vida que yo quería, pero también me di cuenta que sí hay gente que tiene resultados increíbles y decidí pegarme a ellos, decidí pegarme a ellos, decidí volverme un fan de la nueva educación, de la otra educación, ¿sí? Yo no tengo nada en contra de la educación profesional, de hecho yo nunca iría donde uno odontólogo que sepa mucho de Reiki, sea buena persona, practique la meditación, pero nunca haya estudiado odontología, o sea, olvídalo, para nada. Esa educación es muy importante, lo que pasa es que cuando a usted le dijeron estudie para que sea alguien en la vida, generalmente uno piensa que con dos cartones universitarios, uno de profesional y uno de maestría o alguna cosa, usted está listo y la verdad es que uno sale a la vida y se da cuenta de que a la gente la contratan por lo que sabe, pero la echan por cómo se relaciona, uno se da cuenta de que a la gente la contratan por lo que estudió, ¿sí? Pero la ascienden por su capacidad de influenciar positivamente a los demás, uno se da cuenta cuando está en el mundo corporativo de que entre más a usted le pagan y más responsabilidades tiene, usted menos habla de lo que le enseñaron en la universidad, es decir, si usted es ingeniero, usted habla mucho de ingeniería cuando usted está en la planta de una empresa, pero cuando usted es jefe de área, cuando usted es jefe de planta, cuando usted es director de operaciones, usted cada vez habla menos de ingeniería y habla más de liderazgo, desarrollo de personas, cómo vender la planta, gerencia de proyectos, plan de carrera, motivación, resolución de conflictos, innovación, y un montón de cosas que al final no tienen nada que ver con lo que usted estudió, pero que clarito determinan tus resultados. Entonces, durante los últimos 20 años me he dedicado a investigar qué es lo que la gente exitosa hace distinto al resto de las personas para tener los resultados que tienen y a estas alturas del partido, pues he tenido un montón de maestros porque eso sí ha entendido que si yo no invierto en mi educación, ahí no hay nada, ¿sí? Entonces, me he dedicado a andar por ahí buscando cuando no tenía muchos recursos pues yo me metí en internet y miraba y después estuvo YouTube y los podcasts y toda esta cosa, pero por mi vida han pasado muchos maestros, muchísimos, tantos que no me atrevo a nombrarlos porque seguramente se me escaparían, ha habido terapeutas, coaches, tipos famosos, personas no tan famosas pero que me han ayudado un montón en mi vida y lo que durante estos cinco días vamos a hacer es que voy a extractar lo mejor de estos 20 años, ¿sí? lo mejor de estudiar con Tony Robbins, Deepak Chopra, John Maxwell, Robert Kiyosaki, ir a terapia con una persona u otra persona, estudiar PNL, estudiar Niño Interior, estudiar el curso de milagros, estudiar recalibración emocional, terapia de sanación emocional, el Niño Interior, bueno, estar en el diván, en otro diván, de hacer respiración holotrópica, de estar por allá, colgarme en chirimoyo, abrazar el árbol, levantarme por la mañana, la madrugada, hacer el hombro, de todo eso, de todo eso, ¿sí? Es tractado como lo que más me ha funcionado, y durante estos próximos días vamos a compartir un poco lo mejor de eso, ¿ok? Digamos que, en resumen, vamos a estar hablando de cinco habilidades, cinco habilidades que tienen el poder de transformar tu resultado, ¿sí? Para que esto que tú estás haciendo de año nuevo, vida nueva, o de a partir de ahora esto es un nuevo momento, no sea una frase más al viento, sino que sea algo de verdad, ¿sí? Hay cinco habilidades que van a determinar, cinco habilidades que van a determinar tus resultados en los próximos años, y vamos a hablar un poquitico de ellas. La primera, y va a ser el día de hoy, porque cada día va a ser una de estas cinco inteligencias, la primera va a ser inteligencia emocional, emocional, ¿listo? Ese va a ser el tema del día de hoy, ¿sí? Y los otros cuatro van a ser inteligencia de relaciones, inteligencia comercial, inteligencia financiera, e inteligencia espiritual, ¿listo? Inteligencia emocional, relacional, comercial, financiera, y espiritual, ¿sí? Esos van a ser nuestros cinco días. De hecho, ustedes van a poder elegir el orden de los días, ¿sí? Y si bien todo está conectado, si una persona, por ejemplo, no pudo estar hoy, y lo quieres invitar para que esté mañana, no hay problema, puede estar, ¿sí? No hay ningún problema, o sea, no es que necesites estar en todos, no, ahora, obviamente, cada día va a haber un contenido, espero, súper bueno, pero no es obligatorio, digamos, que estés en todo, ¿sí? Yo de ti le sacaría una horita, una horita, una horita y cuarto que va a durar estos entrenamientos cada día a tu vida. Por favor, alguien si las apuntó, que las ponga ahí en el chat, ¿sí? Ya saben, inteligencia emocional, relacional, comercial, financiera, y espiritual. Y cada día vamos a definir, vamos a definir cuál es la del día que sigue. Cada día vamos a definir cuál es la del día que sigue. ¿sí? Entonces, hoy vamos a empezar con emocional, eso sí está claro, ¿sí? Y mañana, porque además para mí es una de las básicas, y mañana ustedes van a decidir, ustedes van a decidir, no, 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 queremos más espiritual, no, no, queremos más tal, no, queremos más. Y nada, lo vamos a hacer. Bien, dicho lo anterior, pues nada, el objetivo de este curso es entregarte al máximo información que te ayude a construir mejores resultados y sin más preámbulos, ¿sí? Sin más preámbulos, pues vamos a meternos en nuestro primer tema que es el tema de inteligencia emocional, ¿qué es inteligencia emocional? ¿A qué le suena? ¿sí? Escriba en los comentarios, ¿a usted qué le suena? ¿A qué te suena esta vaina de inteligencia espiritual? Perdón, emocional. ¿A ti qué te suena esta inteligencia? Normalmente, cuando la gente le pregunto eso, me dicen, no, pues aprender a controlar las emociones. De hecho, sí, 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 ahora suena fácil de hacer, suena fácil de hacer. Pregunta, pregunta, ¿dominar las emociones es fácil o difícil? ¿dominar las emociones es fácil o difícil? A ver, vamos a ver, difícil, 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 o sea, ¿quién ha sentido que a veces las emociones mandan? O sea, que es como que sale alejo, entran las emociones. ¿Quiénes dieron la película intensamente? Levanten la mano si alguno la ha visto, ¿sí? ¿Intensamente? ¿Se acuerdan de intensamente la película donde están las emociones dentro del cerebro? Y ya, la amo perdidamente, esa película es excelente. Usted tiene que verla con ojos psicológicos, es increíble. Me encanta, me encanta intensamente. adentro de uno a veces, a veces, no han visto que en la película a veces pasa que llega furia y le dice a todos, oiga, quítese que me toca a mí. ¿Sí? ¡Furia! Eso a veces pasa, eso a veces pasa. ¿Ok? Pregunta, ¿inteligencia emocional es fácil o difícil controlar las emociones? Pues, la respuesta es, ok, ¿quién aquí cocina rico? ¿Quién aquí cocina rico? Caterina, ¿cocinas rico? ¿Sí? Alvarito, ¿podemos abrir el micrófono de Caterine? Caterine, Blandón, Caterine, Blandón, ¿podemos abrir el micrófono de ella, porfísima? Caterine, ve pensando cuál es tu platillo ganador. Ahí estás, Caterine, Blandón, oh, ya no te veo. Caterine, ¿nos puedes hablar? Es que, ¿aló? ¿Producción? ¿Producción? A ver, ah, yo la puedo, Caterine, ¿nos escuchas? Sí, ahora sí. Caterine, ¿cuál es tu platillo ganador? Tu platillo ganador. Unos fríjoles paisas, súper deliciosos, con chicharrón de siete patas, arepita, aguacate, ensalada, huevito, no, pues, imagínate. Oh my God. Ok, y te queda buenísimo. Delicioso. Ok, muy bien, muy bien. Y te parece fácil prepararlo. Sí. Súper fácil. Ok, ¿quién no tiene ni idea cómo preparar todo lo que ella acaba de decir? Mejor dicho, ¿quién no cocina nada? Nada, nada. Sandra y Rafael. Hola, Sandra y Rafael. Hola. Sí, les voy a desilenciar el micrófono. Pregunta, Sandra y Rafael. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te salían? Bogotá, Bogotá. Bogotá, Bogotá. Bueno, Sandra y Rafael, ustedes, ¿quién es el que no cocina? ¿Rafael? Para no salir más la publicidad, Sandra. Rafael, ¿cómo te parecería preparar unos fríjoles paisas con chicharrón de siete patas y huevito y todo lo que acaba de decir, Caterina? Me parece difícil nomás preparar unos fríjoles normales. Ok, ok, ok. Entonces, Caterina, ¿pero a ti te parece fácil o difícil? Fácil. Fácil. Y Rafael, ¿fácil o difícil? Difícil. Ok, Ok, entonces pregunta para todos, para todos. Pregunta, ¿preparar fríjoles, así como dijo Caterina, es fácil o difícil? ¿Cuál es la respuesta? Póngala ahí, póngala ahí, póngala ahí. Sí, la respuesta es, ahí lo veo, ahí lo vi, la respuesta es depende, la respuesta es depende, ¿depende de qué? Para el que sabe, como Caterina, es fácil, y para el que no sabe, es difícil. Pregunta, ¿ganar el juego del dinero, es fácil o difícil? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es depende, para el que sabe, fácil, para el que no sabe, difícil. Controlar las emociones, ¿es fácil o difícil? La respuesta es depende, cuando tú sabes, es fácil, cuando no sabes, es casi que imposible. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer durante los próximos minutos, es hablar contigo, hablar contigo, de cómo entrenas esa cabezota, porque recuérdalo, una mente sin entrenar, no logra nada, una mente sin entrenar, no logra nada. cuando tú no entrenas la mente, eres un pasajero en el vehículo de tu vida, ¿sí? No estás manejando, eres un pasajero, ¿ok? Eres un pasajero. Así que lo que vamos a hacer durante los próximos 45 minutos, más o menos, es darte información importante, para que tú sepas cómo gestionas lo que pasa entre tu oreja izquierda, y tu oreja derecha, porque de ahí depende todo. ¿Por qué decidí empezar con el tema de inteligencia emocional? Porque si ustedes me pidieran a mí, que yo, en una frase corta, resumiera, 20 años de camino de crecimiento personal, yo diría, crecimiento personal es, aprender a controlar lo que pienso, porque de eso depende lo que siento, ¿sí? Y de lo que siento, depende lo que hago, y lo que hago muchas veces, se convierte en un hábito, y los hábitos definen mis resultados, ¿sí? Entonces, entonces, controlo lo que pienso, porque de lo que pienso, depende de lo que siento, lo que siento, es la gasolina de lo que hago, lo que hago repetidamente, se vuelve hábito, y el hábito, define mi vida, a ti te va bien en algo, porque tienes buenos hábitos, y te va mal en algo, porque tienes malos hábitos, punto, fin de la historia, ¿sí? El que usted ve que tiene una persona, la persona que usted ve que tiene una bonita relación de pareja, por ejemplo, esa persona tiene bonitos hábitos, en su relación de pareja, las parejas que viven agarradas, pues tienen malos hábitos, para llevar la relación, la persona que tiene buenas finanzas, tiene buenos hábitos en sus finanzas, la persona que tiene malas finanzas, tiene malos hábitos en sus finanzas, la persona que es fit, tiene buenos hábitos para estar fit, y la persona que es fat, tiene buenos hábitos para estar fat, ¿sí? Es tan simple como aprender a controlar lo que piensas, para controlar de ahí para allá todo lo que pasa. Ahora, ¿por qué eso es importante? Voy a compartirte pantalla aquí un segundo, para compartirte una de las frases que a mí más me impactó, de mi certificación en Business Coaching con Anthony Robbins, que hice hace unos cuantos años en Estados Unidos. Y esa frase es esta, tu estado emocional es el combustible de tus habilidades, tu estado emocional es el combustible de tus habilidades. Si uno le hubieran enseñado esta vaina en el colegio, en la universidad, ¿sí? Pero mira, la gente se pasa la vida, ¿sí? La gente se pasa la vida, aprendiendo cómo hacer cosas, ¿sí? Estudiando cómo tener mejores habilidades, ¿ok? Pero, poco, 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 se conecta con la habilidad de darle gasolina y combustible a esas habilidades. Miren, aquí a todos nosotros nos ha pasado, a ti te ha pasado, a ti te ha pasado, ¿sí? ¿Qué te ha pasado? Que tú sabes lo que tienes que hacer, lo quieres hacer, lo puedes hacer, ¿sí? Y por alguna razón, lo postergas. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Usted sabe lo que quiere hacer, lo quiere hacer, lo necesita, es más, lo necesita urgente, y por alguna razón, no lo haces. ¿Y por qué pasa eso? Pasa porque estás sin gasolina emocional, sin gasolina emocional, sin gasolina emocional. Entonces, la gente aprende habilidades, pero no aprende a resetearse emocionalmente. Y de hecho, me encanta, me encanta, ¿sí? Esta, esta, esta frase de Tony, de Tony Robbins, que dice que la habilidad más importante para tener éxito en la vida es la de volver a ponerse en un estado emocional óptimo cuando las cosas salen mal. Miren, hay gente que cuando todo sale bien, ¿sí? Sigue firme haciendo lo que tiene que hacer y dice que eso es convicción y dice que eso es perseverancia, ¿sí? Pero en realidad, perseverancia es ser capaz de seguir haciendo las cosas cuando no te está yendo bien, cuando los resultados no son lo que tú quieres, ¿listo? Ponerte en un estado emocional óptimo es necesario. Mire, en la vida hay dos maneras de ser exitoso. Una, que todo lo que usted haga salga como usted quiere. Si así es, ¡ah! Fantástico. Pero lastimosamente, en la vida, eso no ocurre, ¿sí? En la vida hay problemas, ¿sí? En la vida hay problemas. ¿Cuál es el reto más grande que estás teniendo ahora? ¿Es un reto financiero? ¿Es un reto laboral? ¿Es un reto sentimental? ¿Es un reto espiritual? ¿Todos no has perdido que la mamá del chavo, ¿sí? En la vida, no sabes dónde vas, tienes problemas de pareja, tienes problemas de salud, tienes problemas... O sea, en la vida los problemas no son opcionales, no son opcionales. Y pretender uno en la vida tener éxito, ¿sí? Y vivir feliz, ¿ok? Sin tener inteligencia emocional es casi como tener un carro que no tiene, que no tiene amortiguadores y pretender que puedes caminar o andar por cualquier calle sin ningún problema. Y la única forma de que un carro funciona sin problemas cuando no tiene amortiguadores es que en el camino no haya ningún bache. Pero ¿quién está de acuerdo conmigo que en la vida, ¿sí? Es un camino con baches. La vida es un camino con baches. La vida es un camino con baches. Entonces, necesitamos esa habilidad de que cuando las cosas no salen bien, tú puedas volver a ponerte en un estado emocional, ¿sí? En un estado emocional que apoye el logro de tus sueños. Pregunta, 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 ¿sí? ¿Cómo está tu estado emocional hoy frente a todo lo que está pasando con esta crisis mundial? Porque esa energía emocional está atrayendo cosas que están en la misma vibración de esa energía emocional. ¿Listo? Entre más avi seas tú de cambiar el estado emocional, cada que hago así, me acuerdo de mi amigo Frank Nichols, cada que, cada que, cada que tú tengas un problema, lo importante es que tan rápido, que tan rápido tú seas capaz de ponerte en una actitud otra vez que apoye el logro de tus sueños. Mire, en el mundo, en la vida de nosotros hay dos tipos de actitudes. La actitud, o sea, el estado emocional óptimo y el estado emocional jodido. Y uno a veces está, pues como, más para acá. O sea, aquí está el óptimo y aquí está el jodido, ¿sí o no? A veces uno está como por aquí, a veces uno está por aquí con el dedo escuadrado, aquí está uno como que mata y come al muerto, aquí está casi en la eliminación y aquí está en su estado ¡ah! Todo le parece maravilloso, todo le parece genial, todo lo ves con sabiduría, ¿sí? La pregunta es cuál es tu estado emocional predominante en este momento, ¿sí? ¿Por qué? Entre más rápido seas capaz de ponerte en este estado óptimo, más fácil sales de todos los problemas que puedas tener o de los retos que puedas tener. Ahora, ¿qué es un estado emocional óptimo? El que te pone en acción, ¿sí? No, yo no soy de los que piensan que estado emocional óptimo es estar, ¡ay no! Pero yo confío que todo va a estar bien y todo fluye, no hago un... ¡ay bueno, yo hablo así! No hago un culo, pero pues no importa, sí, estoy aquí esperando que no sea, un ángel baja del cielo y todo cambio y todo eso. O sea, y llaman a eso estado emocional óptimo, ¿no? Estado emocional óptimo es cuando usted está en pasión por la acción, pasión por la acción, así como cuando usted, no sé si le ha pasado que a veces uno en esta cuarentena que no está muy acostumbrado a hacer ejercicio, sino oficio, en mi caso, a veces uno como que mira los platos y dice, ¡qué pereza! Y a veces como que dice, bueno, ya, ya, listo, 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 y empiezas con un plato y coges otro plato y coges otro plato y como que terminaste los platos y dijiste, ¿sabe qué? Voy a terminar de organizar la cocina y organizas la cocina y de repente te ves a ti mismo con una moña aquí en el pelo si eres mujer y no sé qué y con la camiseta cantando toda la vida y haciendo oficio para toda la casa porque estás en pasión por la acción. Eso es un estado. Eso es. ¿Sí? Y el estado jodido, ¿sí? El estado jodido es el que sabotea el logro de sus sueños. Simple. Un estado jodido sabotea el logro de sus sueños. Cuando usted dice, no puedo, no tengo los recursos, no tengo tiempo, no tengo las habilidades, no sé, no sé, y estás lejos de la acción. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a aprender durante estos minutos es cómo resetear el estado emocional. Cómo resetear el estado emocional. Esa es básicamente la idea. Para eso, es importantísimo entender cuál es el poder más grande que tú tienes en la vida. El poder más grande para transformar tus resultados, y esto es inteligencia emocional, es el poder de la comunicación. Pero, hey, no vayas a pensar que es la comunicación con otra persona. es la forma en que tú le cuentas a tu mente las cosas que están pasando. ¿Sí? La forma en que tú le cuentas a tu mente las cosas que están pasando. ¿Sí? ¿Cómo le comunicas a tu mente lo que está sucediendo? Esa es la clave. Porque lo que pongas en tu mente la historia que te cuentes es la que va a determinar al final todo lo que vas a hacer. ¿Ok? Todo lo que vas a hacer. Eso es muy importante. Ahora, me encanta, me encanta la gente que habla del tema de la ley de la atracción y esto es una cosa que a mí me fascina y cuando yo la aprendí dije, Dios mío, esta vaina, ¿cómo no me la contaron? ¿Sí? Se llama ley del magnetismo en la vida. Ley del magnetismo espiritual y funciona de esta manera. Tú atraes cosas. Ustedes han escuchado hablar que uno atrae cosas con su emoción predominante. Entonces, la gente que está en una emoción predominante de miedo atrae situaciones que están en esa misma vibración. Uno atrae carencia, abundancia, oportunidades, fracasos. Lo atraes. ¿Listo? Eso tal vez tú lo has escuchado. Eso es más o menos común. ¿Ok? Lo que la gente casi nunca sabe es cuál es el ranking de la atracción. Entonces, el ranking de la atracción, el ranking de la atracción. Vamos a verlo, vamos a hablar un poquitico de esto. Las cosas que más impacto tienen en lo que tú atraes en tu vida, las cosas que más impacto tienen en lo que tú atraes en la vida son, número uno, número uno, tus lecciones pendientes. Sí. Tus lecciones pendientes. ¿Cómo así tus lecciones pendientes? Mira, yo sé que todos han escuchado, o muchos han escuchado el tema de la ley de la atracción y nos gustaba, eso nos parece bacanísimo. ¿Y quiénes aquí? A ver, yo veo a todo el mundo. ¿Quiénes aquí tienen, por ejemplo, mapa de los sueños? Levanten la mano, si tienen mapa de los sueños, 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 wow, sorprendentemente pocos. A ver, levanten la mano, yo veo, yo veo, yo veo, yo veo, mano arriba, si tienen mapa de los sueños, pocos, pocos. Bueno, ya saben los que no, mapa de los sueños. Bueno, ya hablamos de eso. Pero, más allá de tener mapa de los sueños, ¿sí? Y decir, yo quiero esta casa, yo quiero este carro, yo quiero este trabajo, yo quiero esta pareja, ¿sí? Y toda la cosa. Hay una cosa que hay que saber y se llama, para mí, ley de atracción espiritual y es, lo que tú más necesitas aprender en la vida, lo que tú más necesitas aprender en la vida, lo atraes como un berraco. Eh, no sé por qué siempre atraigo esas relaciones en las que me tratan mal. No sé por qué por más que trabajo y trabajo y trabajo pareciera que el tema financiero siempre ha sido como un reto en mi vida. No sé por qué mi relación con mi mamá es tan difícil. La primera aula, el primer salón de clases en el que la vida te forma, ¿sí? Son las pruebas más cercanas que tú tienes en tu vida. ¿Y sabes qué? Si no estás dispuesto a superar esa relación difícil, a trabajar tu tema financiero, a enfocarte en creer en ti y todo eso que tú sabes que es como la cruz a cuestas, como la prueba que ha sido la más difícil, ¿quieres un consejo? Ni le botes corriente al mapa de los sueños. Ay, sí, yo aquí la mansión. ¿Sabes por qué? Porque lo que más atrae situaciones a tu vida son las lecciones que tú espiritualmente tienes pendientes. Si ese tema no lo resuelves, lo demás es una semilla que plantaste en una placa de concreto. No puede crecer. No puede crecer. Superar las pruebas pendientes, las lecciones pendientes, esa relación que te talla, esa situación que hoy te está quitando la paz, esa vaina por la que hace rato estás dándote y dándote palo y no nada que te perdonas y nada que lo sueltas. Eso es lo que tú más necesitas sanar, superar, dejar atrás, como tú lo quieras llamar, para que tu corazón sea un terreno fértil. Hay gente que quiere plantar semillas de riqueza en un corazón que está estéril por el dolor, por la culpa, por la rabia, ¿sí? Porque a todos, mira, a ti y a mí, nos han pasado cosas, cosas que nos han dolido. Por eso alguien me diría, si usted me preguntara, ¿cuál es la herramienta esencial? Porque yo veo que me lo preguntan en el chat. ¿Cuál es la primera herramienta para tú abonar tu corazón y que sea un lugar donde pueda crecer abundancia, felicidad, prosperidad, plenitud, dicha, propósito? La primera, la primera herramienta que tienes que utilizar es una palabra de seis letras que empieza por P y termina en N. Una palabra que empieza por P y termina en N. Si usted ya la sabe, póngala ahí en el chat. Y esa palabra es perdón, pero créame, créame, no estamos hablando aquí de perdonar. Sí, tengo que perdonar a mi ex marido, pero si yo lo odio. Al final no es tanto eso. Sí, a mí me impactó una lección de un curso de milagros que es un libro que amo y siempre lo siempre lo siempre lo lo recomiendo para las personas que están en el mundo de lo espiritual y es en realidad no existe un perdón fuera de ti. Mira, no son las cosas, lo que a ti más te está invitando a aprender ¿sí? Son unas pruebas. Si tú todavía estás culpando a alguien por esas pruebas, a tu expareja, a tu ex jefe, a la situación, a quien sea, ¿sí? estás en el primer estadio del crecimiento personal que es cuando estás culpando a otro y estás molesto con otro. Al final lo que te quiero decir es que cada prueba te invita a perdonarte a ti mismo por haber permitido que lo que sea que haya pasado te haya hecho dudar de ti. Si tú no logras sanar tu corazón, ni hablemos de PNL, ni hablemos de visualización y de la danza de los millones y de la... ¿pa' qué? No doblemos de eso. ¿Sí? Entonces, a mí, alguien me dice, me dice como que, no, Alejandro, yo quiero tener resultados, no sé qué, y ahora recientemente en el tema, en el tema del negocio by design y todo, que luego viene una posición increíble y nos incrementó buenísimo, el negocio está prosperando y todo, y hay gente que me pregunta como que, bueno, y Alejo, pero ¿y qué? ¿y cómo hago para tener esos resultados, campeón y todo? Y yo, ¿y cómo estás de...? La gente me mira como, yo pensé que me iba a decir como no sé, ¿cómo vender mucho? ¿cómo no...? Sí, claro, eso es importante después, ¿sí? Pero en un corazón que todavía no está preparado no puede crecer abundancia, por buena que sea la semilla, no va a crecer. Entonces, por eso lo primero que te quiero decir es, lo que más atrae en tu vida, lo que más atrae en tu vida son las lecciones que tú tienes pendientes y si esas lecciones no se sanan con perdón, no se sanan con perdón, ¿sí? Y perdonar no es olvidarse de lo que pasó, perdonar es encontrar que sea lo que sea que haya pasado, pasó para que tú aprendieras algo, ¿ok? Pasó para que tú aprendieras algo y pudieras decir algún día, bendita prueba, bendita crisis, ¿sí? Y cosas de las que hablamos en el entregamiento pasado, ¿ok? Entonces, lo primero, lo primero, lo primero es entender que estas lecciones son el 90% de lo que estoy atrayendo a mi vida, ¿listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Bien, lo segundo que más atrae en tu vida son tus emociones predominantes, emociones predominantes, emociones predominantes. Entonces, pregunta, ¿cuál es tu emoción predominante frente a tus relaciones? Tus relaciones familiares, tus relaciones de pareja, tu relación con tus hijos, ¿cuál es tu relación predominante en este momento, tu emoción predominante frente, por ejemplo, al tema de tu futuro financiero? Mire, ¿usted quiere saber qué está sembrando, ¿sí? Y qué va a cosechar mañana en sus finanzas? Súper fácil. Cuando tú cierras los ojos, ¿sí? cierras los ojos y piensas en tu futuro financiero, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? No te estoy preguntando cuánto dinero tienes en la cuenta, eso no importa, eso no importa, eso es lo de menos. Aquí lo que realmente importa es cuando tú cierras los ojos y piensas en tu futuro financiero, mediano plazo, largo plazo, ¿qué sientes? Y en esencia, y eso lo retomaremos el día que hablemos de inteligencia financiera, el dinero produce dos emociones, ¿sí? El dinero produce dos emociones, o miedo y frustración, o miedo y frustración, o seguridad, ¿sí? Seguridad y sensación de éxito. ¿hacia dónde estás más tú? ¿Hacia dónde estás más tú? Cuando cierras los ojos y piensas en tu futuro financiero, ¿sientes más miedo y frustración? ¿O sientes más confianza, certeza, seguridad? Eso no tiene nada que ver con cuánto dinero tienes en la cuenta. Eso lo único que hace es decirte cuáles son tus emociones predominantes al respecto, ¿sí? ¿Cuáles son tus emociones predominantes al respecto? Por ejemplo, yo he sido emprendedor por los últimos, no sé, 20 años, ¿sí? Y ustedes saben cómo es la vida de los emprendedores. Los emprendedores tenemos tal vez un poco más claro que las personas que tienen un empleo la sensación o la conciencia de que un emprendedor puede saber cuánto se va a ganar en dos meses, en tres meses, pero generalmente un emprendedor no... Gracias. 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 Bueno, hola a todos. Alejo me acaba de escribir que se le cerró el programa, que se está reconectando, así que controlen su inteligencia emocional, ya en menos de un minutico está de nuevo con nosotros. Gracias. Listo. Mientras Alejandro se conecta, ¿qué tal si hacemos esto lo más práctico posible? Y si estás en Facebook o si estás... o si estás aquí en el chat, para que escribas cuál ha sido el aprendizaje más fuerte en estos últimos 30 minutos que me está hablando con Alejandro y así para que todos puedan ver los aprendizajes de todos y así poder ir aprovechando todo esto en el crecimiento de todos como personas. y así Gracias. 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 El corazón que no esté preparado no puede crecer en abundancia, eso es vital. Tener pasión por la acción, tener paciencia mientras Alejo se conecta, ¿cierto? Ya Alejandro se conectó. Listo, Alejo, el micrófono es tuyo de nuevo. Un segundo. Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Bueno, no sé qué ocurrió ahí, estoy reiniciando mi computador, no sé qué pasó, pero bueno. ¿En qué familia íbamos? Ok, ok, ok. Decíamos, decíamos que... Bueno, ok, durante unos minutos voy a estar como sin chat, pero bueno, ahí está la cosa. Bien, hemos hablado, hemos hablado hasta ahora de las pruebas pendientes y hemos hablado de las emociones predominantes, ¿sí? Hemos hablado de las pruebas pendientes y de las emociones predominantes. Como factores que son los que más impactan en tu atracción, ¿sí? En lo que tú atraes en tu vida. Entonces, vamos a ver el siguiente elemento, y el siguiente elemento son tus relaciones. Perdón, no tus relaciones, sino la energía de tu cuerpo. La energía de tu cuerpo, la energía de tu cuerpo. ¿Cómo así? ¿Cómo así la energía de tu cuerpo? Bueno, sí, entre más, tal vez tú hayas escuchado hablar de chakras, centros energéticos, reiki y demás. Sí, chakras, centros energéticos, reiki y demás. Y, pues aquí te quiero decir que hay un tema súper importante. ¿Por qué? Porque este vehículo que somos físicamente, este vehículo que somos, ¿sí? Es un vehículo que aporta, ¿sí? Aporta a que nos conectemos con el fluir universal. Dependiendo de qué tan bien alineado o desalineado esté ese vehículo, pues nosotros vamos a fluir más fácil o más lento o más difícil con la abundancia que queremos atraer. Es como si todos nosotros estuviéramos conectados con una fuente de sabiduría impresionante, pero no todas las personas, no todas las personas están en el mismo nivel de conexión. No porque no lo puedan tener, sino porque a veces tú estás bloqueado, ¿sí? Recuerda siempre esto, cuerpo rígido, ¿sí? Cuerpo tieso, cuerpo bloqueado, mente rígida, ¿sí? Canal obstaculizado, canal obstaculizado. Entonces, entonces, súper importante esto que te estoy diciendo. Si tú quieres desbloquear, desbloquear abundancia en tu vida y atraer más abundancia en tu vida, y atraer mejores cosas, comienza por desbloquear tu cuerpo, porque todo está conectado. Entre más conectado estás con tu cuerpo, ¿sí? Entre más desbloqueado está ese vehículo... A ver, aquí estoy ya abriendo esto otra vez. Sí, entre más desbloqueado está, más fluyen cosas buenas. Así que este es un buen momento para que te reconectes con tu cuerpo, te reconectes con tu energía vital, te reconectes con tu armonía. Ay, ok, ya, creo que voy a volver, espérame un segundo. Alvarito, volví ya por el computador para que me puedas cambiar en... Un segundo, un segundo. Ya entré, ya entré. Ok. 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 Ok, listo, estamos. Bien, entonces, decía, lo siguiente en lo que tú estás atrayendo es tu cuerpo. ¿Listo? Tu cuerpo. ¿Cómo desbloquearlo? Ejercicio, ¿sí? Desbloqueo emocional a las personas que les gustan los temas de meditación, reiki, puntos energéticos, comer saludablemente, hacer ejercicio. Acuérdate, acuérdate. Esto es una manifestación, ¿sí? Esto es una manifestación de lo que nosotros también espiritualmente llevamos dentro. Entonces, entre más sano, más desbloqueado esté tu cuerpo, ¿sí? Mejor. Entonces, este es un buen momento. Este es un buen momento para hacer temas que tienen que ver con mejorar tu salud, ¿sí? Mejorar tu alimentación, hacer temas que tienen que ver con ejercicio, hacer temas que tienen que ver con desbloquear tus centros energéticos. Para los que les guste, pues a mí me gustan los temas como de reiki, yoga, meditación, sobre todo, me parece súper importante. Así que ahí te recomiendo, te recomiendo, te recomiendo que lo hagas. ¿Por qué? Porque este vehículo, este vehículo también atrae cosas a nivel emocional. Entonces, súper esencial, súper esencial. Un momento, emocional. Súper esencial que puedas, que puedas hacer trabajo con tu cuerpo. De hecho, todos estos días hemos estado viendo personas que... Ok, un momento. Bueno, entonces, estamos hablando, ya estamos otra vez conectados con todo el tema. Ok, ahí va. Estamos en las cosas que atraen, hemos hablado de las lecciones pendientes, tus emociones predominantes, tu cuerpo, ¿sí? Lo siguiente es tus relaciones más cercanas, tus relaciones más cercanas, tus relaciones más cercanas. Ojo, la gente de la que más te rodeas es gente que tiene un impacto importantísimo en tu estado emocional, ¿sí? Yo los llamo la cuerda de seguridad, ¿sí? Imagínate que tener éxito en la vida es como escalar una montaña, ¿listo? Hay dos formas de hacer eso, con cuerda de seguridad o sin cuerda. ¿Ustedes cuál prefieren? Yo preferiría con cuerda de seguridad. ¿Por qué? Porque una cuerda de seguridad, justamente, es lo que te salva cuando te resbalas. Y déjame decirte que en la vida uno tiene momentos en los que uno se resbala, se cae, se va al piso, se le doblan las rodillas, ¿sí? Y ahí la gran pregunta, y ahí la gran pregunta es, ¿tú a quién llamas? ¿Tú a quién llamas cuando es paz? ¿Por qué? A veces, ¿sí? A veces uno anda por la vida sin cuerda de seguridad. Sin ese grupo de personas esenciales que son las que cuando tú no andas en tu mejor día, porque es que seamos realistas. Estar de la mejor actitud cuando todo anda bien es facilísimo. Eso todo el mundo lo hace, ¿sí? Las preguntas, ¿se acuerdan que decíamos ahorita? La habilidad más importante para tener éxito en la vida es la de volver a colocarse en un estado emocional óptimo cuando las cosas no andan bien. Una de las formas más rápidas para poder hacer eso, la de las formas más rápidas para poder hacer eso es conectarte con gente, ¿sí? Gente que te suba otra vez, ¿sí? Por eso, para todos los que hacemos parte de ByDesign, una de las cosas que me encanta de ByDesign es justamente eso, justamente eso. Que el día que yo no ando en el mejor estado, porque eso pasa en todas partes, ¿sí? Es normal. Yo sé que tengo un grupo de personas con las que yo puedo organizar mi vida emocionalmente a partir de una llamada telefónica, ¿sí? Tú tienes que tener un top 3, top 5 de personas a las que uno sabe que si uno las llama, es como que te cogen y te hacen tres pases. Y listo, ¿sí? Uno tiene que tener esa gente, tú tienes que tener esas personas, ¿sí? A mí me encanta, por ejemplo, que ByDesign es una comunidad de gente que está en esa misma duración. Todo el mundo quiere emprender, todo el mundo anda en temas de crecimiento personal, todo el mundo quiere crecer financieramente. Mira, mira, hoy con todo y salida de, con todo y problemas técnicos, estamos, estamos en un tema de más de 500 personas, casi 550 personas que estamos hoy conectados con esto. Y mira el poder de eso, o sea, mira el poder de una comunidad. Entonces, en tu vida los mentores son todo, en tu vida los mentores son todo. Los mentores colapsan el tiempo, los mentores colapsan el tiempo, los mentores colapsan el tiempo. Como así, un mentor, un buen amigo, te da un consejo y te ahorra décadas, décadas de dolor, sufrimiento, de aprender a las malas, sí. Un mentor te ayuda a volver al estado óptimo y te ahorra millones. Un mentor, un buen amigo, y a entender que un buen amigo no es el que te quiere mucho, sí. Porque es que uno tiene amigos hamburguesas, yo les he dicho que un amigo hamburguesa es un amigo que entretiene pero no alimenta a un carajo, sí. Y todos tenemos, ¿no? ¿Quién aquí tiene amigos hamburguesas? Ah, siempre digo, siempre digo que un amigo hamburguesa, un amigo hamburguesa es el que usted lo quiere mucho, pero de verdad es que el man es una mala influencia. O sea, es de esos amigos que uno dice, trátenlo como una hamburguesa, una vez al mes y ya, sí. Una vez al mes y regí. Y siempre voy a recordar y siempre voy a decir que una vez en Buenaventura yo decía, levante la mano aquí la persona que sepa quién es un amigo hamburguesa. Y una señora levantó la mano y dijo, ay, un amigo hamburguesa es que una se lo come y la deja con remordimiento. Sí, y uno dice, definitivamente cada quien ve lo que quería, cada quien escucha lo que quería escuchar, ¿no? Entonces, ojo, un amigo hamburguesa, sí, te puede querer mucho, te puede querer mucho, pero en realidad un amigo que es cuerda de seguridad, ese es el que te ayuda a recordar quién eres de verdad, sí, el que te recuerda que sí puedes. ¿Sabe qué es lo mejor que puede hacer un amigo por uno? Y me voy a poner espiritual por un instante. Un amigo, el mejor amigo, es el que te ayuda a verte como Dios te ve. Sí, yo sé que eso puede sonar un poco espiritual, oye, religioso, como usted lo quiera llamar, pero igual no me importa. ¿Sí? El que te ayuda a verte como Dios te ve, porque Dios te ve como realmente eres. ¿Sí? Y el peor error que uno comete en la vida es dejar de verse como Dios lo ve. ¿Sí? Es dejar de verse como Dios lo ve. ¿Sí? Porque en algún lugar, sí, yo estoy seguro que Dios, bueno, yo seguro que Dios no está por allá lejos, sino acá. ¿Sí? Dios te ve y sonríe. Dios te ve y sonríe. Pero a veces uno es tan guaso, ¿sí? ¿Qué por qué un pendejo te dejó? ¿Qué por qué estás pasando la situación económica? ¿Qué por qué te engordaste tres kilos o diez? ¿Sí? Te miras al espejo y más o menos acabas con vos. ¿Quién lo ha hecho? Sí, señor. O sea, sí lo hemos hecho. ¿Sí? A veces por una... Es uno a veces tan iguazo. ¿Sí? O sea, ¿quién ha sido de iguazo? Sí, yo. Uy, yo sí he sido más iguazo. Campeón de los iguazos. Entrenador de iguazos. ¿Sí? O sea, y gracias a Dios, esa cuerda de seguridad son esos amigos que son capaces de mirarte y decirte, ¿sí? Sí, si estás buscando razones para creer en vos, yo creo. ¿Sí? Esas personas en tu vida son esenciales. ¿Por qué? Porque esas personas influencian tu estado emocional. Y tu estado emocional define todo. Todo, todo, todo. Entonces, para los ticos, para, ok. Un iguazo es como, ¿qué te digo yo? Por favor, los que somos colombianos, coloquen aquí, coloquen ahí, definición de iguazo. ¿Sí? Iguazo, el man que te invitó a salir y nunca te volvió a llamar. Ese es un iguazo. Iguazo, iguazo, la persona que queda por todo. Iguazo, es como un pendejo. Esa es una forma de decirlo. Es como una forma de decirlo. Perdón ahí, porque ya saben, estamos como en 10 países aquí. Pero, oh my God, estoy viendo más definiciones de... O sea, un iguazo es un huevón, ¿no? Bueno, voy a decirle aquí. Ok, ok. Puerto Rico en The House. Hola, mi ya, mi ya, mi ya. Hola, un saludo a todos mis colegas. Bueno, en fin. Ok, entonces, hemos hablado de formas de tunear, hackear tu estado emocional. ¿Bien? Y nuestros últimos minutos tienen que ver con hábitos. Hábitos que van a ayudarte a mantener una sana, un sano estado emocional. Las personas que me conocen, pues los que me conocen, no digamos que nos sigamos por redes. Los que han tenido la oportunidad de compartir conmigo ya como en la vida real, pues, saben que yo soy una persona de muy buen genio. ¿Sí? De muy buen genio, extremadamente buen genio. O sea, yo soy una persona de muy, muy, muy buen genio. Pero soy de buen genio, ¿sí? O me levanto feliz, ¿sí? Yo soy una persona que ingenio. De hecho, las personas que me conocen saben que hay una frase que digo muchísimo, 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 muchísimo. Y es, y es, y es, todo es feliz, todo me parece feliz, ¿sí? Todo me parece feliz, todo me parece feliz. Pero eso es aprendido, eso es entrenado en mí. Yo antes era de mal genio, ¿sí? Era de esos imamables. Pero aprendí con ciertos hábitos, que va a ser nuestro último pedacito de la charla de hoy. Aprendí con unos, con estos hábitos que les voy a compartir. ¿Cómo, sí? O sea, hacer, es que esto hay que ver. ¿Sí? Hacerle, hacerle el entrenamiento. ¿Sí? Hacerle el entrenamiento. Hábitos que me han ayudado a mí a mejorar mi estado emocional. Porque, ojo, ¿sí? Entrenar la mente es como entrenar un músculo, ¿sí? Repetición, constancia, repetición, constancia, repetición, 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 repetición. Y de repente te vuelves fuerte. Lo mismo pasa, ¿sí? Entrenamiento, 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 entrenamiento. Y de repente te vuelves fuerte, ¿ok? Entonces, algunos de mis hábitos favoritos, ¿sí? Algunos de mis hábitos favoritos. El primer hábito favorito que tengo, el primer hábito favorito que tengo, definitivamente, definitivamente, es la meditación. Definitivamente, definitivamente. Mire, yo he escuchado hablar de meditación a Deepak Chopra, cuando estuve en el centro Chopra, entrenándome allá. Todos los días, usted lo levantan por la mañana y usted le jala la meditación a las 6 de la mañana en punto. Usted está haciendo, pues, el tema de meditación y demás. Cuando aprendí curso de milagros, también. Cuando aprendí programación neurolingüística con una persona que recomiendo un montón, se llama Oscar Perlaza. Aquí en Cali, Oscar nos hablaba de la meditación, ¿sí? Cuando aprendí temas espirituales en Sentir la Vida, que es una empresa que tiene mi familia y que hacen unos cursos increíbles, ¿sí? Me hablaron de la meditación. Ok. Cuando fui a entrenarme con el señor Kiyosaki, ¿sí? Hablan del poder de la visualización. T. Hart Ecker, de Secretos de la Mente Millonarias, habla de la meditación. ¿Sí? Tony Robbins, habla de la meditación. ¿Sí? Luis Hay, habla de la meditación. Entonces, mire, definiciones de meditación. ¿Qué es meditación? ¿Sí? Es conectarte con la sabiduría que tienes aquí adentro. ¿Sí? ¿Qué les parece? Si les parece, si les parece, pónganlo ahí en los comentarios. No sé si les parece, el día que hablemos de inteligencia espiritual, hacemos una meditación. ¿Sí? Y yo les hago el ejercicio de meditación que le enseña Tony Robbins a la gente que estudia con él. ¿Sí? Porque, ¿quién ha intentado meditar? Fácil o difícil. ¡Sus! ¿Sí? ¿Quién se ha quedado dormido? Dice que, om, empiezan om y terminan. No, pero yo les voy a enseñar, para los que quieran, cómo meditar. Entonces, el primer hábito es la meditación. Sin duda, sin duda. Para los que somos espirituales, pues, orar es algo así como hablar, hablarle a Dios. Y meditar es algo así como dejar que Dios también te conteste. ¿Sí? Y, ojo, esto no es una conversación religiosa, de ninguna manera. Pero es establecer esa conexión. ¿Cómo se hace el día de inteligencia espiritual? Les cuento. Bueno, les cuento, no. Hacemos un ejercicio. Es mucho más fácil de lo que parece. ¿Sí? Es mucho más fácil. Y les voy a contar cómo Deepak Chopra me enseñó a mí. O sea, me quitó todos los bloqueos con la meditación con una respuesta. Entonces, recuérdenme, recuérdenme, que les cuente el día de inteligencia espiritual, cuál fue la respuesta de Deepak Chopra, que me ayudó a vencer todos mis problemas con la meditación. Listo. Entonces, 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 primero, meditación. Segundo, segundo hábito. El hábito de la gratitud. Bueno, pero ¿cómo es? ¿La gratitud es un sentimiento o es un hábito? La gratitud, para que se convierta en un sentimiento y sirva para algo, tiene que ser un hábito. Entonces, yo tengo un ejercicio que me encanta que se llama hoja de gratitud. ¿Sí? Hoja de gratitud. Y algunas personas las he compartido. Hoja de gratitud. Hoja de gratitud no es otra cosa que una hoja de papel común y corriente. ¿Sí? Donde tú escribes milagros que han ocurrido en tu vida. Y milagro no es cuando volaron las sillas. Milagro es cuando un viejo dolor se convirtió en perdón. Milagro es cuando no creías y aprendiste a creer. Milagro es cuando pediste por algo y Dios te dio la oportunidad de trabajar y lograrlo. Milagro, ¿sí? Es cuando sales de la sensación de separación a la conexión. Eso es un milagro. No es cuando, no sé, de repente vuelan las cosas. No tiene nada que ver con eso. Sí, no tiene nada que ver con eso. Entonces, entonces, gratitud. En tu vida ha habido milagros. En tu vida ha habido milagros. Hay personas que conocerlas en tu vida ha sido un milagro. ¿Sí? Los milagros están por todo lado. Lo que pasa es que tú a veces no los ves. Y hay dos formas de ver la vida. Una es que nada es un milagro y otra es que todo es un milagro. Pero en tu vida ha habido milagros. ¿Sí? En tu vida ha habido milagros. Miren, en mi vida ha habido cosas que yo anhelé tanto, tanto, tanto. Y se dieron. Que es increíble pensar que a veces se me olviden y me queden. Quejarse es sinónimo de que tu mente está en lo que falta y no en todo lo que ha pasado. Tú has tenido una vida extraordinaria. Tú has logrado cosas que te garantizo, te garantizo, que tú pensaste en algún momento que eran imposibles. ¿Sí? Tú pensabas que no. Imposibles. Y se dieron. Y se dieron. Es más, es más. Si tú tienes algo que en tu vida tú algún día pensaste que iba a ser imposible, no te cabía en la cabeza y se volvió realidad, colócalo ahí rápidamente en los comentarios. Colócalo rápidamente en los comentarios. En mi vida ha habido milagros. Por ejemplo, levantarme todos los días y hacer lo que amo, tener un trabajo que amo. Es un milagro. O sea, yo soñaba, 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 soñaba ser coach, ser conferencista, ser escritor y las cosas que hago. Yo lo soñaba. Pero yo era un niño tímido, súper tímido. Entonces, por allá cuando estaba empezando a estudiar teatro y técnica vocal y oratoria y todas estas cosas que son súper buenas, yo decía, yo algún día voy a ser conferencista. Y mis amigos me decían como que, sí, ¿cómo no? Sí. Yo me acuerdo que la primera vez que fui al Teatro Municipal fue a, el Teatro Municipal es el más importante aquí en Cali. Yo fui a estudiar, a escuchar un concierto de Ana y Jaime. Pues, para que se hagan una idea de hace cuánto fue eso, concierto de Ana y Jaime. Hace un millón de años. Y yo me acuerdo que yo tenía una noviecita en esa época, ya por ahí que 16 años, 14, no, 16, 16, no, ya menos, 15 años. Y estábamos en un teatro que le caen como mil y pico de personas en Cali. Es como el más prestigioso de la ciudad. Y yo estaba viendo el concierto y yo volteo y le digo, ¿sabes qué? Algún día yo, algún día, algún día, yo voy a hablar en este teatro. Sí, yo algún día voy a hablar en este teatro. Y ella me miró como que, ¿cómo no? Y un día se dio, seis años después se dio eso. Yo recuerdo en mi vida milagros como haber pensionado a mi mamá. Haber podido llamar a mi mamá un día y decirle, mamá, dime una cosa. ¿Tú prefieres recibir tu pensión el primero de cada mes o el 15 de cada mes o el 30 de cada mes? Bueno, o el 26 o el 22 o el 2 o el 3 o el 5 o el 7. Y mi mamá me decía como, ¿cuál pensión? Mi mamá no tiene pensión estatal, ¿sí? Y entonces yo le decía, mamá, pues tu pensión. Mi mamá, pues ¿cuál pensión si yo no tengo pensión? Y yo, pues mamá, la pensión que a partir de este momento vas a tener. Mi mamá, pero ¿por qué? Y yo, ah, pues porque sí, porque a partir de este momento, mamá, eres pensionada. Trabaja porque quieres. Trabaja porque quieres. Eso era un sueño de mi vida. Eso era un sueño, un sueño, un sueño de mi vida. Poder decirle a mi familia, a mi papá, a mi mamá. ¿Saben qué? Tranquilos. Sí, aquí estoy yo. ¿Sí? Y yo al Network Marketing le agradezco eso. ¿Sí? Al Network Marketing le agradezco el haber podido llamar a mi mamá a decirle, trabaja porque quieres. Trabaja para mantenerte activo. Trabaja porque sea tu pasión. Pero no porque necesites nunca más plata para pagar los servicios. Nunca más. ¿Sí? Y cuando a usted le ha pasado lo que a lo mejor a mí me pasó, que me fui a estudiar en 2005 coaching a Brasil juntando monedas, vendiendo cheesecakes, ¿sí? Haciendo rifas, ¿sí? Y el día antes de irme, eso fue en el 2005, en el día, el día antes de yo irme para Sao Paulo, yo tenía pago el viaje, ¿sí? Pero si me quería tomar dos cintos, me alcanzaba para uno. O sea, tenía todo pago, pero yo no tenía dinero para comprarme un pan queso en una tienda, ¿sí? Y mi familia ya estaba en la súper bancarrota, en la súper, súper bancarrota, ¿sí? Mi papá tenía en la casa de él una caja fuerte y en esa caja fuerte, cuando yo era niño, yo siempre vi que él guardaba cosas. A mí me parecía increíble, cuando él abría de repente la caja fuerte, era como ¡guau! Había joyas, había dinero, había cosas, ¿sí? Yo recuerdo que esa vez, en el 2005, fue la última vez que yo vi la caja fuerte de mi papá. Mi papá, yo me iba al otro día a las seis de la mañana, era las diez de la noche, yo estaba terminando de hacer maleta. Y mi papá me dice, hijo, venga que le quiero entregar algo. Ya estábamos vendiendo la casa, mi papá llevaba dos años desempleado, estábamos súper mal, súper mal económica. Y yo voy donde él, él abre la caja fuerte, ¿sí? Y yo veo que en esa caja fuerte no hay nada, lo único que hay es un sobre de manila, un sobrecito de papel. Y él lo coge y en ese sobre había como 70 dólares. Más o menos, como 70 dólares, ¿sí? Y me los entrega. Y me dice, me hubiera gustado que fuera más. Me hubiera gustado que fuera más. Pero esto te lo doy porque creo en ti. Y ve y cumple tu sueño de ser coach. Si te va bien, voy a ser feliz. Y si no te va bien, donde sea que yo esté, aquí está tu familia y te vamos a apoyar. Y yo me acuerdo que yo recibí la plata literalmente porque me hacía falta. O sea, de verdad porque me hacía falta. Pero era ver a mi papá darme lo último que le quedaba. Pues que no era nada, o sea, nada, nada. Los que saben la historia pues la conocen mejor. Pero pues yo les quiero decir que mi papá pasó de ejecutivo a vivir en una pieza cuatro años en un barrio de Strato 1 aquí en Cali. ¿Por qué? Por mala frenación financiera. Nunca nos enseñaron nada de eso. Y yo cogí esa plata y yo me acuerdo que yo en el avión Panamá-Sao Pablo me metí una llorada horrible contándole a una persona con la que yo iba para el curso. Y yo le decía a esa persona, yo no sé si ustedes han tenido esas conversaciones a corazón abierto alguna vez que usted hace una promesa con lágrimas. Y yo ese día hice una promesa con lágrimas. Yo me acuerdo en el 2005 le dije, le dije a esa persona que se llama Adri, le dije Adri, yo no sé cómo, pero yo algún día le voy a decir a mi familia, están libres de deudas. Y le voy a decir a mi mamá, aquí está tu pensión. Y eso pasó hace cinco años, tal vez seis años. Y eso se lo debo al Nervo Marte. ¿Ok? Y es una historia increíble. Y a mí a veces se me olvida. A veces se me vuelve paisaje. Y a veces me quejo. ¿Usted sabe qué es hoja de gratitud? Hoja de gratitud es una hoja donde yo tengo escritos los milagros que han pasado en mi vida. Que a veces soy tan iguazo. Ya saben que es un iguazo. Que se me olvida. Y me quejo. Y me quejo. Y soy tan... Que me quejo. Que me quejo. ¿Usted sabe para qué sirve el ejercicio de baja de gratitud? Para levantarme todos los días por la mañana, coger esa hojita y recordar que mi vida es un milagro. Y he ido escribiendo cosas. Antes tenía que pasar algo grandioso para que yo iba a escribir ahí. Ahora me levanto y digo, wow, estoy vivo, esto es un milagro. Y ya, solo por eso, agradezco. Entonces, coger la hoja, cinco minutos. No necesitas pasar media hora viéndola, ¿no? Tres, cinco minutos, no más. Y recordar que en tu vida ha habido milagros. Entonces, eso cambia, cambia todo. Cambia lo que pasa aquí, cambia lo que pasa aquí. Y te prepara para un día mejor. Entonces, hemos hablado de meditación, hemos hablado de hoja de gratitud. Tercer hábito. Tercer hábito que además me parece ganador. Ganador, 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 ganador. Un día alguien me dijo que la mejor manera de ser líder era ayudarle a la gente a creer que sí puede. Y que lo que yo tenía que hacer era ver lo bueno en cada persona y decirse. Los que estamos en Network Marketing hemos escuchado el término edificar. Yo les cuento que para mí el tercer hábito de vida que me ha permitido ser una persona con alguna fortaleza espiritual o emocional es edificar. Edificar, 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 edificar. ¿Qué es edificar? O sea, edificar es ponerle cuidado a las cosas que la gente hace que son increíbles, que son milagros. Y uno las ve y muchas veces no las dice. Hay una persona que se llama Gloria Matilde Giraldo. Gloria Matilde es la persona espiritual que yo más admiro en mi vida. Es la persona más feliz que yo conozco, tal vez. Es una persona increíble, es una persona increíble, increíble. Yo veía que ella siempre veía lo bueno en las personas y lo decía. Entonces llegábamos, no sé, a cualquier sitio. A cualquier sitio. Y a ella le parecía que el mesero era súper querido. Y a ella le parecía que el portero era súper querido. Y siempre a la gente le recordaba lo bueno que veían ellos, ¿sí? Que cocina rico, que es de buen genio. O sea, tenía en la punta de la lengua siempre las cosas buenas de la gente. Siempre, siempre. Entonces se acostumbró a edificar. Y yo un día le pregunté, ¿tú por qué eres tan feliz? ¿De dónde viene tanta alegría? Y ella me dio el consejo de aprender a ver lo bueno. ¿Y sabe qué pasan tres cosas buenas? Cuando usted se la pasa diciendo lo bueno todo el tiempo. Tres cosas. Dos buenas y una que te cambia la vida. La primera cosa buena. La primera cosa buena. La primera. La primera. Construyes personas. Construyes gente. Construyes gente. La segunda. Ya vuelves un líder. Porque la gratitud es la base del liderazgo. Es la base de la lealtad. Tú tienes lealtad por la gente que te ayuda a construirte. Entonces cuando tú te acostumbras a decir lo bueno de la gente. La gente se construye, se vuelve mejor. Pero también construye contigo una gran relación. Y tiene lealtad por ti. Gratitud por ti. Y esas dos cosas son muy buenas. Sí. Es más, yo dicto cursos a empresas para enseñarles a los líderes a hacer esto. ¿Ok? Pero lo más importante no son esas dos cosas. Lo que te cambia la vida cuando tú edificas. Lo que te cambia la vida cuando tú edificas. Es que cuando te pasas todo el tiempo buscando las cosas buenas de la gente para decirlas. Al final tu mundo cambia. Porque tu mente se acostumbra a ver lo bueno y no lo que falta. Y ahí te cambia todo a ti. Edificar no solo construye personas ni relaciones. Edificar te cambia a ti. Te cambia a ti. Por eso. Porque se nos ha acabado el tiempo. Por eso. Te voy a... Yo soy amigo de los retos. Los que me conocen sabrán que yo soy amigo de los retos. ¿Sí? Te quiero retar a algo. ¿Y por qué te quiero retar? ¿Sí? Te quiero retar para que hagas algo que le diga a tu cabezota que esto que estás haciendo es en serio. Que estos días te los vas a tomar en serio y que de verdad te vas a reconstruir en estos días. ¿Sí? Busca a no sé cuántas personas y diles todo lo que tú consideras que los hace espectaculares. Busca a dos, tres, cuatro, cinco personas y diles lo que tú consideras que los hace espectaculares. ¿Sí? Y observa cómo la magia ocurre. No solo en ellos. No solo en la relación. En ti. Hazte hoy el propósito durante lo que te queda el día de decir todo lo bueno. Tu propósito del día es obsesionado por lo bueno. Obsesionado por lo bueno. ¿Listo? Pero ahí. De nada sirve sentirlo y no decirlo. ¿Sí? Una cosa es ser amoroso y otra sentir amor. No es lo mismo. No es lo mismo. Sentir amor es una cosa. Ser amoroso es otra. ¿Cuál es la diferencia? Expresarlo. ¿Sí? Expresarlo, expresarlo, expresarlo. Dicho eso, pues nada, ya sabes cuál es tu tarea. Solo me queda una cosa. Solo me queda una cosa. A partir de este momento vamos a dar un minuto para que escribas de las cinco inteligencias que son inteligencia emocional, inteligencia espiritual, inteligencia de relaciones, inteligencia financiera, ¿sí? E inteligencia emocional, relacional, comercial, financiera y espiritual. ¿Cuál quieren mañana? Háganlo. ¿Cuál quieren mañana? ¿Cuál quieren mañana? Oh, a ver, veo, a ver, 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 oh my God. Ok, creo que tenemos un ganador indiscutible. Creo que tenemos un ganador indiscutible. No, está clarísimo. Creo que está clarísimo. Creo que a todo mundo le quedó clarísimo. Bueno, pues entonces mañana, al mediodía, hablaremos de inteligencia espiritual. Y mañana, mañana les voy a contar cómo Deepak Chopra con una respuesta. Me ayudó a quitarme todos los paradigmas frente al tema de la meditación. Y a partir de eso aprendí esta técnica que ha cambiado mi vida. Señores, gracias por su tiempo. Gracias por construirse y gracias por permitirme servirles este día. ¿Puedes invitar personas mañana? La respuesta es sí. Claro que puedes empezar a invitar personas mañana. Por supuesto que sí. Es más, qué lindo. Si esto te sirvió, que mañana se lo compartas a más personas. Desde lo profundo de mi ser les agradezco este espacio y les bendigo grandemente. Y nos vemos mañana al mediodía. ¿Listo? Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Chaito, Chaito. Alvarito, gracias, gracias, gracias siempre. Bendiciones. Adiós. Chaito, 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 ch